En la época de oro del cine mexicano y décadas venideras, estuvo presente un personaje que participó en películas de corte deportivo. De hecho, no actuaba como tal, solo hacía su trabajo presentando boxeadores y luchadores. Su nombre verdadero es Antonio Padilla, mejor conocido como Picoro. Su vida personal se había desarrollado en el mundo del transporte público donde se volvió adinerado. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo considero. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Nace en Lagos de Moreno, Jalisco, en el año de 1905. Perteneció a una familia de militares, por lo que su vida desde niño fue disciplinada. Cabe mencionar que su padre llegó a tener el grado de teniente en el ejército. Desde pequeño, siempre le gustó el dinero situación que lo lleva a trabajar a muy temprana edad. A vecindados en la Ciudad de México, ingresa como pagador en una línea de autobuses ubicado en lo que sería, en un futuro, el Metro General Anaya. Ya con 19 años de edad, por recomendación de su padre, es contratado como checador de películas. Situación que más adelante le daría su licencia de actor profesional. Su personalidad era de un hombre aventurero situación que lo lleva a buscar fortuna en la línea de camiones donde trabajaba. Ahí empieza a escalar como chofer, después como propietario de un autobús hasta convertirse en casi dueño de la línea. Esto sucedió cuando apenas tenía escasos 23 años de edad. Su ingreso como presentador en el deporte de boxe y lucha lo hace a través de su íntimo amigo llamado Luis Gutiérrez, pues cabe mencionar que este era su vecino el cual montó un ring de boxe cerca de su casa y lo invita como espectador. Esto en el año de 1929. Acto seguido, Luis, su amigo, se pone nervioso a la hora de presentar la pelea protagonista y le pide al futuro Picoro que lo hiciera, pues él tenía vasta experiencia en lo que respecta a hablar en público. Poco tiempo después, es contratado para participar como anunciador en la naciente Lucha Libre en México. Su paso al cine lo hace por primera vez en el año de 1945, con la película Campeón sin Corona, donde precisamente David Silva lo recomienda, pues él había asistido en sobradas ocasiones a las funciones de boxe donde lo había impresionado Picoro, pues su forma de presentar era sin igual. Después de esta película, se vuelve un personaje imprescindible en el famoso cine de luchadores, donde compartió créditos con el Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, entre otros. También es importante mencionar que trabajó al lado de Pedro Infante en la famosa cinta Pepe el Toro. En lo que respecta a su vida personal se sabe poco, sin embargo podemos decir que se casó y tuvo cuatro hijos los cuales de alguna manera se dedicaron al mundo de la lucha libre y al cine. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tanto sabes de películas de terror mexicanas de antaño? Tendrás 5 segundos para contestar. Espero que este ejercicio lo disfrutes. Sin más, ¡comenzamos! Pregunta número 1. ¿En qué año se estrenó la primer película de La Llorona producida en México? La respuesta correcta es C, 1933. Pregunta número 2. ¿Esta imagen a qué película pertenece? La respuesta correcta es B, el vampiro. Pregunta número 3. ¿En qué película salió esta estatua? La respuesta correcta es C, 19. ¿En qué película pertenece? La respuesta correcta es C, 19. ¿En qué película pertenece? Siguiente pregunta. ¿Quién protagonizó la película Orlac? La respuesta correcta es C, 19. ¿En qué película pertenece? La respuesta correcta es C, 19. ¿En qué película pertenece? Hasta el viento tiene miedo. ¿Cómo se llamó? La respuesta correcta es A, Sadie Dupeirón. Pregunta número 7. ¿En qué año fue estrenada la película Veneno para hadas? La respuesta correcta es C, 19. ¿En qué película pertenece? Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó el personaje que interpretó Ana Patricia Rojo en la película Veneno para hadas? La respuesta correcta es C, Verónica. Pregunta número 9. ¿Quién dirigió la película Más Negro que la Noche? La respuesta correcta es C, ninguna de las dos. Pues quien la dirigió fue Carlos Enrique Taboada. Pregunta número 10. ¿En qué película de terror participó Rita Macedo? La respuesta correcta es B, La Maldición de la Llorona. Siguiente pregunta. ¿En la película Espiritismo, quién es Ormus? La respuesta correcta es C, Guillermo Cetina. Pregunta número 12. ¿En la película El espejo de la bruja, cuáles fueron los actores protagónicos? La respuesta correcta es B, Rosita Arenas y Armando Calvo. Pregunta número 13. ¿Esta escena pertenece a la película La tía Alejandra? La respuesta correcta es Falso, pues pertenece a la película El espejo de la bruja. Pregunta número 14. ¿En qué año se estrenó la película La tía Alejandra? La respuesta correcta es B, 1980. Siguiente pregunta. ¿Quién dirigió la película El varón del terror? La respuesta correcta es A, Chano Urueta. Última pregunta. ¿Este personaje, a qué película pertenece? La respuesta correcta es C, Misterios de Ultratumba. Muchas gracias y hasta la próxima.